En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Bueno, desde que arrancamos con este informativo, le dimos a conocer con mucho gusto que hoy arrancó la Expo Virtual Educación 2020, un espacio donde confluyen, por supuesto, bastantes esfuerzos, particularmente porque a pesar de los tiempos de pandemia, sin duda tenemos que continuar adelante, seguir estudiando en la preparación académica, desde el preescolar hasta un posgrado, y esta es una valiosa, muy valiosa oportunidad de conocer la vasta oferta educativa con la que contamos aquí en el estado de Querétaro. Me da mucho gusto saludar aquí en este espacio al licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, como usted lo sabe, director general de Respuesta Radiofónica, para platicar un poco más al respecto, y bueno, declarar ahora sí, formalmente inaugurada esta Expo, que ya tiene muchas actividades de muy temprano. Licenciado, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Licenciado, encantado de saludarte, mi querido Daniel, y qué gusto poder estar aquí en RR Noticias. El gusto es para nosotros que nos acompañe de vez en cuando aquí, siempre es importante, y bueno, sobre todo, tratándose de esta Expo Virtual que ha arrancado con muchísimo éxito desde hace un rato. No, pues, gracias por el concepto, mi querido Daniel, y un gusto saludar a todo nuestro querido auditorio. Sí, mira, fíjate que tengo mucho interés de compartirle, lo hemos hecho de diferentes formas, pero compartirle a nuestro auditorio la magnífica experiencia que está haciendo esta Expo Virtual Educación 2020. Fíjate que haciendo una, o sea, recabando información, nos dimos cuenta de que un vehículo muy importante para todos los giros de empresas es para recabar parte de sus ingresos, es a través de las Expos. Claro. Y siendo que este año, debido a la situación que estamos viviendo de pandemia, la gente difícilmente podría asistir a una Expo porque, pues, no se han organizado, y dijimos, oye, pues, vamos a organizar este nuevo concepto, que son Expos Virtuales, para que la gente, desde su propia casa o desde donde se encuentre, a través de su computadora, de su lab, sí, de su tablet o de su teléfono, pueda vivir esta gran experiencia. Y sobre todo esto, ya que hay mucha gente que dice, oye, es que fíjate que yo, pues, llevo aquí mucho tiempo encerrado, pues, salgan, salgan a través de un clic, ¿verdad? Y asistan a conocer, independientemente a qué vamos a contar, y estamos ya contando con la mejor oferta educativa del Estado, también tenemos algunas otras amenidades, esto está convirtiéndose en un encuentro de educación, arte y cultura. Sí, aquí vamos a tener desde obras de teatro, vamos a contar con ponencias muy importantes, conferencias de muy diferentes tipos. Como tú sabes, ahorita hay una gran inquietud de cuál va a ser la nueva realidad educativa. Claro. Cómo es que nuestros hijos van a asistir a la escuela, a partir de qué momento les va a tocar ir la mitad de la semana, o todo va a ser virtual, van a estar, así como estamos tú y yo ahorita, casi en una cajita de acrílico, con la sana distancia. Tratando de contribuir, ¿verdad? Como lo está haciendo la gran mayoría de la gente, a la sana distancia. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Decir, oye, es que mi hijo se va a ir a la escuela y a lo mejor va a regresar con el tapabocas de otro niño, ¿no? Entonces, todo este tipo de temas de la nueva realidad educativa. Va a haber charlas y conferencias para explicarle a los padres de familia, tanto por parte de la Secretaría de Educación, como por parte de la Secretaría de Salud. Independientemente, a muchas escuelas también van a decir cómo es que van ellos, sí, a manejar todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de salud. Independientemente también a que se va a manejar lo que van a ser apoyos de cara a esta situación que estamos viviendo. Apoyos y beneficios para los diferentes pretendientes a estudiar. Y me refiero a esto porque, pretendientes, porque como tú sabes, este 25 de julio viene ya el corte de lo que es la UAC. Entonces, se va a saber ya en esas fechas, quienes lograron participar dentro de las carreras en la Universidad Autónoma de Querétaro y quienes, desgraciadamente, no lo lograron. Pero les queremos decir que hay muy buenas noticias. Realmente, ahorita se abre una puerta enorme a través de esta expo porque en un solo lugar van a poder acceder a las más importantes universidades de Querétaro y van a poder, a través de esta magia de la tecnología, van a poder entrar, conocer todo su catálogo de carreras, cuál es la filosofía educativa y la filosofía de vida que desea transmitir no nada más estas universidades, sino las prepas, las secundarias, las primarias, ¿verdad? Y creo que ahí se va a abrir una posibilidad muy grande porque tenemos verdaderos centros educativos en nuestro estado, de primer nivel. Por eso es que Querétaro está tan bollante. ¿Por qué? Porque la educación que se esparce en nuestro estado es de verdaderamente primer nivel. Por eso las empresas quieren llegar justamente aquí a Querétaro. Y hablo como usuario, licenciado, hace un rato ya hice yo mi cuenta para meterme a la expo virtual querétaro.com y está... Imagínese usted cuando íbamos a las expo al Querétaro, centro de congresos, en donde estaban todas las universidades, pero de manera virtual, incluso con asesores que te están atendiendo en tiempo y forma con respecto a esas dudas que podemos tener. Oye, ¿cuál es tu modelo educativo? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Qué promociones están manejando especiales en esta expo virtual Querétaro? Y ya hablo como usuario que lo hice hace un rato y de verdad es una experiencia maravillosa. El registro te toma un minuto nada más y esta oportunidad se va a extender hasta el próximo 29 de julio. Sí, agraciadamente esto va a ser 24-7. O sea, estos siete días que estamos mencionando a partir del 23 y hasta el 29. Y decimos 24 porque si tú quieres entrar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la hora que tú quieras, puedes entrar. Y si en ese momento, porque no en todos los horarios podrá haber una persona del otro lado, no hay una persona que te atienda, hay un libro de citas donde le dices, oye, fíjate que entré a tu prepa, me gustó mucho esto y yo quisiera más información. Entonces, dejas ahí tus datos, dejas ahí tu teléfono y al otro día te llaman y te atienden, ¿verdad? Entonces, digo, es un sistema muy práctico donde a través de los stands puedes ver videos, puedes conocer el campus. O sea, se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Y además, fíjate que vamos, esto se va a convertir, como te decía hace un momento, en un gran encuentro de educación, arte y cultura. A través del cual vamos a tener desde obras de teatro, vamos a tener gentes que son de carácter cómico, los famosos estandoperos, tendremos conciertos, estamos ahí por tener dentro de lo que es la sala de conciertos. Va a ser algo, armamos algo muy padre, ¿no? Va a estar ahí el mariachi imperial azteca. Ah, muy bien. Con colaboraciones de artistas espectaculares, ¿verdad? Desde el gran maestro manzanero, ¿sí? Compositor de N número de canciones y actual presidente de la Océana de Autores y Compositores de México, un Carlos Rivera, que independientemente de que es un gran artista, y que es un artista con grandes éxitos de popularidad nacional, ha sido de los principales exponentes de esta fabulosa obra del Rey León. Así es. Y mucho más allá de las fronteras en España, ¿verdad? Tendremos a artistas tan prominentes como un Napoleón, ¿sí? Que a últimas fechas también compositor, ha hecho cosas muy interesantes. Que le hizo muchos éxitos a José José, hay que recordar. Claro que sí, claro que sí. Y que recientemente estaba cantando ahí con María José este tema de Eres, ¿no? Sí, sí. Que ha sido un trancazo, pero de verdad, tendremos también a Río Roma. Río Roma es un grupo de unos compositores extraordinarios, con un toque y un feeling para componer y para interpretar, maravilloso. También para los taurinos, tenemos una interpretación ahí con el mariachi imperial azteca, con el mismísimo José Tomás, ¿sí? Ah, qué interesante. Imagínate qué interesante, ¿no? Y muchas otras colaboraciones e interpretaciones de primer nivel, porque lo que sea de cada quien, la música mexicana y el feeling del mariachi le llega hasta el tuétano a todo el mundo, ¿no? Entonces, es por esto que todos estos artistas se han emocionado y han coparticipado y que ahí los tendremos, ¿verdad? En la sala de conciertos de la Expo Virtual Educación 2020. Y lo mejor, licenciado, totalmente gratis para toda la gente que quiera acceder, porque seguramente algunos pueden pensar, hijo, me están ofreciendo todo así como si nada. Pues sí, por supuesto, porque estamos interesados en el desarrollo de Querétaro. Como muy bien lo mencionas, mi querido Daniel, el costo es cero pesos, cero centavos, ¿verdad? Efectivamente. Es para que la gente salga a través de su, de un clic, ¿verdad? Sí. Y como dicen, vive esta nueva experiencia y elige tu mejor opción educativa, ¿sí? De verdad, mis respetos a todas las escuelas, a todas las universidades, prepas, que entraron a este concepto diferente, que además viene a reactivar la economía en este momento y, pues, les deseamos lo mejor a todos los visitantes. Claro. Ahí los esperamos. Va a ser un privilegio tenerlos en esta gran expo y, mi querido Daniel, pues, muchas gracias. No, hombre, el privilegio de platicar con usted, licenciado. Ojalá que sea más seguido. No nos escuchábamos aquí al aire desde el día que me dio la bienvenida el pasado 4 de mayo. Ya tiene un ratito, un segundito, Daniel, nada más. Algo que omití y no quisiera, de verdad, dejar de quitarme el sombrero y hacerle unas loas y unas reverencias a el gran equipo con el que contamos. Mis respetos, aquí están dos de ellos, pero es un equipo enorme que está trabajando en esto, que de verdad han trabajado a sol y sombra para tratar de sacar adelante y está saliendo muy bien este gran evento. Y lo han hecho de maravilla. Lo digo, insisto, como usuario, porque hace un rato estaba ahí. Incluso me quedé picado porque arrancaron las noticias y ya no tuve oportunidad, pero tres en punto, me conecto otra vez. Muchas gracias, mi querido Daniel, y estamos a la orden. Gracias a usted. Es el licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, director de Respuesta Radiofónica. Ya lo sabe, expovirtualquerétaro.com, desde su tablet, desde su smartphone, desde la computadora de escritoria, con todas las alternativas que hay en la educación aquí en el estado de Querétaro.